¿Cuál es la cultura de golf que se está implantando en el estado? Bueno, Puerto Rico tiene una cantidad de campos de golf muy considerable, tiene varios factores a su favor. Uno es que tiene una temperatura que permite tener unos campos de golf en perfecto estado, ya que es una isla tropical y llueve mucho, tiene mucha humedad, y eso permite tener el green en perfecto estado. En segundo lugar, tiene el acceso de un público americano que ha sido siempre muy exigente y que ha tenido la cultura del golf de nivel muy arraigada, y hemos podido tener la oportunidad de hacer unos desarrollos con marcas de campos de golf de diseñadores de primer renombre, y eso ha permitido tener el PGA, que es un torneo del circuito americano de golf que se está celebrando año tras año en Puerto Rico. De ahí han surgido muchos programas de golf, para la gente que quiera venir a jugar a golf a Puerto Rico, les invito a que vengan y descubran todos los campos de golf, que muchos de ellos son campos con hoyos frente al mar, y cuentan también con hospederías, con hoteles, dentro de los mismos campos de golf. Es una buena combinación también para el negocio, es una forma muy interesante de hacer negocios el jugar a golf. O sea, que invito a cualquier persona amante del golf y que quiera aprovechar su tiempo para venir a Puerto Rico para ello.